¿A quién le va a interesar esta película, como concepto? Obviamente, a quien ame la obra de Manuel Felguérez, pues le va a encantar la película. A quien le guste el arte abstracto, le va a encantar la película. A quien le guste el arte en general, le va a encantar la película. A los intelectuales, les va a encantar la película. Y como último eslabón decía, bueno, y en cualquier caso a todos los mexicanos, porque es una película de un mexicano ilustre, de México, que habla de México, pues le va a gustar la película. Este razonamiento impulsó al cineasta español Miguel Ángel Tobías a emprender el documental El caos y el orden, hace aproximadamente tres años. Un trabajo que en 100 minutos narra vida, obra y contexto social del artista plástico zacatecano Manuel Felguérez. La creación en sí implica el cambio, el cambio constante. Sin ninguna duda, uno de los últimos grandes artistas plásticos mexicanos vivos y en activo del siglo XX. En realidad, lo primero que conocí fueron sus obras. Yo recorría, llevo cinco años yendo y viniendo a México. De hecho, presenté hace dos años otra película sobre la violación de los derechos humanos, de los refugiados, que se llama Gurba la condena, y en mis paseos por México me iba encontrando con esculturas en las calles, o me iba encontrando con cuadros, con pinturas en los museos, y yo veía esa firma tan particular, esa F ahí de Felguérez, y un día dije, pues quiero saber quién es el maestro Felguérez. Conocí a Manuel y a Meche, su esposa, y les conté. Les dije que pensaba que había que hacer una película, que hablara de su vida y de su obra. Yo les dejé, precisamente, dos documentales, esta tarde. Uno sobre Haití, sobre el terremoto de Haití, que había rodado también hace seis años, y otro sobre un señor de 85 años, un español, en Ensenada. Y al día siguiente Meche, la esposa de Manuel, porque Manuel, desde que cerró la computadora en Harvard, ya no la ha vuelto a tocar, me escribió un mail muy cariñoso, y me dijo, Miguel Ángel, hemos visto tus dos documentales que nos has dejado. Sueños de Haití nos ha explicado quién eres, como persona. Y el documental de César, que era el protagonista de Ensenada, me dijo, Meche, me recuerda a tantos César, niños con los que yo jugué. Con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM y de entrevistas testimoniales, se construye el relato sobre una época que incluye a grandes artistas impulsores y detractores de la llamada Generación de la Ruptura, donde Manuel Felguérez y otros jóvenes romperían con las ideas nacionalistas de muralistas consagrados, como Rivera y Siqueiros. Con lo cual la película cuenta también los últimos 70 años de la historia de México, los últimos 70 años de la historia artística, cultural e intelectual de México. Rinde homenaje, evidentemente, a personas que ya no están con nosotros, como el propio Octavio Paz, que fue muy representativo en esa generación y era como el líder intelectual de todos ellos. Pero luego en la película hemos tenido la suerte de contar también con gente como el maestro Rojo, Vicente Rojo, Elena Poniatowska o Juan Villoro, un famoso escritor y periodista. Es un hombre que se lanzó, que caminó sobre el filo de la navaja, que se separó del dibujo convencional para encontrar otra cosa y creo que la encontró. Ha sido una película muy difícil, muy muy difícil de hacer, porque cuando tú haces un documental histórico de algo que ha pasado hace 100, 200 o 300 años, pues quieres ser muy riguroso, pero no tienes riesgo ninguno de que ningún protagonista se levante de la tumba y diga, perdón, eso es mentira, yo no quería decir eso, eso no era así. Pero cuando haces una película de una persona que está viva, pues evidentemente tienes que ser muy fiel. Y además la gran responsabilidad, lógicamente, que tenía, y más como no mexicano, de estar hablando en una película de la historia de los últimos 70 años de México, que me planteaba una presión enorme de decir, lo que cuente lo tengo que contar de manera que efectivamente no. Cada una de las historias que se van contando en realidad tenía un hilo del que tú puedes seguir tirando. Pongo como ejemplo la relación con Ibargüengoitia, del maestro Felguérez, donde incluso todo el proceso de cuando muere Ibargüengoitia en aquel accidente de avión, yo tengo todo el relato de cómo sucede, de cómo se entera Manuel de la muerte, porque iban a juntarse en París. Entonces le llaman y le dicen que ha fallecido una muy querida amiga y él en ese momento se da cuenta que ha muerto Ibargüengoitia porque dice, es que ella sé que iba en el mismo avión. El caos y el orden inicialmente se llamaría Crisálida, pero el título cambió durante el rodaje, mismo que se desarrolló en tres fases. El tiempo es el gran aliado de la creación. Por un lado, el propio proceso de construcción de esa escultura, de ese Volkswagen que se ve en la película, que acaba siendo un insecto, un transforme espectacular, maravilloso, fue un proceso de filmar durante cuatro meses ese proceso de hacer esa escultura, para que se pudiera luego mostrar cómo trabaja el maestro Felguérez desde el punto de vista de una escultura. Y eso fue colocar ahí una cámara, simplemente para que fuera tomando imágenes de todo este proceso. Luego fue lo que es el rodaje de lo que es la película en sí misma, con el propio maestro Felguérez, que estuvimos tres semanas, mañana y tarde, de entrevista con él, de lunes a domingo. O sea, fueron 21 días seguidos sin parar. Luego hubo otras dos semanas de rodaje donde el maestro no tenía que intervenir. Y luego ya, como te digo, en la fase de postproducción, pues ha habido un trabajo también de filmación como de otro mes, de jugar con muchos elementos. Aquello, en vez de parecer la productora, en uno de los espacios que teníamos, se acabó convirtiendo en un taller de pintura, porque estaban mezcladas las cámaras con peceras, con pinturas de mil tipos, hacíamos mil pruebas, para jugar y fabricar estos elementos creativos que luego aparecen en la película. El título era Crisálida, que es la última obra, que también aparece en la película, la última escultura que él había hecho, por el propio concepto, de lo que es una crisálida, que es un gusano que se encierra en un caparazón y que acaba saliendo una mariposa y que también reflejaba, de alguna manera, todo el proceso creativo. Jugué, en este sentido, con la música de la misma manera. Yo digo que esta es una película que incluso se podría ver con los ojos cerrados, solo escuchando lo que dice Manuel Felguérez y el resto de protagonistas, escuchando la voz del narrador de la película, en este caso de un gran actor español y amigo mío que es Immanuel Arias, muy conocido aquí por la serie Cuéntame lo que pasó, en México y por otras películas que ha hecho, y toda la selección musical que hace que efectivamente tú sientas. Creo que la película da muchos mensajes a través del ejemplo del maestro Felguérez, como alguien con 88 años se levanta cada mañana pensando en trabajar, pensando en qué sería, como dice él, a ver si hace la mejor obra de su vida. En el caos está el orden del universo. Entonces, si uno se dedica a la creación, pues ese valor del caos también hay que explorarlo. Queridos amigos de Popcorn, soy Miguel Ángel Tobías, productor y director de la película El caos y el orden. También os animo a todos a que vayáis a verla, porque en realidad es una película que después de que yo terminé de hacerla, pasa a pertenecer a México, a todos los mexicanos, en realidad a la humanidad, donde tenemos una historia increíble, un hombre increíble, como es Manuel Felguérez, que creo que es un ejemplo maravilloso en el que todos nos podemos mirar para que seamos conscientes de que siempre estamos a tiempo de crear, que siempre estamos a tiempo de hacer cosas importantes con nuestra vida. Creo que es una película que os va a tocar el corazón verla, igual que a mí me ha tocado el corazón hacerlo. Hasta siempre. Puedo darme el lujo de jugar con él, de tratar de ver qué significa, pero ya que lo empiezas a ver, resulta que por más desordenado que quiera ser, siempre sale un orden.